¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A kilómetros siempre camino hacia ti Y el vino me hará compañía En la ruta, tus paisajes sobre mí Frío corazón que no sabe cómo puede consolar Cómo consolar y pintar esos sueños Sueños de colores hechos del azul Separando mundos que no volverán Mundos que no volverán Pálida está la noche Tanta niebla te escondió No alumbras el camino A encontrarte en el cielo Aquí yo trato de insular Ni en las calles se puede olvidar Borracho en tu nombre estoy para variar Trío corazón que no sabe cómo puede consolar Cómo consolar y pintar esos sueños Sueños de colores hechos del azul Separando mundos que no volverán Mundos que no volverán Llevaro en tu nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!